El que se la sepa la canta conmigo Que me vence Que me vence No dejes que me muera Venga a bailar conmigo Y venga hacemos lo que quieras Yo quiero que me vence No dejes que me muera Venga bailar conmigo Venga hacemos lo que te vi Yo quiero hoy bailar contigo Yo quiero que esta noche Se quede para la historia Yo quiero que amanezca Quederte entre el rato La noche esta perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Yo estoy enamorado Me pasa la botella Que yo me vence Y que me vence Que me vence No dejes que me muera Venga bailar conmigo Venga hacemos lo que te vi Yo quiero que me vence No dejes que me muera Venga bailar conmigo Venga hacemos lo que te vi Venga bailar conmigo Venga bailar conmigo Venga bailar conmigo Venga bailar conmigo Me quiero ver conmigo Arriba Arriba Vamos a sacar el celular Con la aparita encendida Todo el mundo con esos celulares La aparita encendida Porque vamos a hacer un video Para las redes sociales Para que Colombia y el mundo Sepan que estamos de fiesta En Arjona Todas esas luces encendidas Arriba Dice 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 Dicelo Que hoy yo voy por ti Ya apuesto que te robo un beso Por ti, por ti, por ti, por ti me estoy hoy Ya quiero que amanezca Que de frente de razón La noche está perfecta Para besar tu rayo Por tu mano en tu boca yo estoy enamorado Me pasa la botella que yo me he demostrado Y que me beses No dejes que me mueras Venga baila conmigo y ven hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses No dejes que me mueras Venga baila conmigo ven hacemos lo que quieras Nuevamente quiero ver a todo el mundo con esa manito arriba Arriba, 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 arriba Tú sabes que nosotros estamos arriba Arriba, arriba Venga baila tira pase tú Que tú, que tú, que tú me quede bien la mano Y con tu bebé y tu mano A mí, a mí, a mí me quede bien la mano Venga baila tira pase tú Que tú, que tú, que tú me quede bien la mano Ya te quiero en mi casa Obedeceme Y con tu bebé y tu mano Y con tu bebé y tu mano A mí, a mí, a mí, a mí me quede bien la mano Y con tu bebé y tu mano Y con tu bebé y tu mano Venga baila tira pase tú lo que quieras, yo quiero creer, no dejes que me muera, venga a bailar, amigo, venga hacemos lo que quieras. ¡Gracias!